no es exactamente para este trabajo se hace con las con las compañías de 15 con las compañeras de 15 no 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 la cura de 15 pero trabajadoras ya hija hija de proletario comandad y todo tienen tienen sus canciones de 15 pero pero de billetes en serio me falta mucho más así que me falta pues me falta trabajador pero nunca la escuché hace 20 años que una fiesta de 15 seguramente lleva tal vez tu día compañero al corazón valiente del obrero y aunque el patrón como prima todos nuestros sueños pondrá el dj a los sol y mareños recibirás los besos de tu padre y sentirás el llanto de tu madre porque tu padre sufre guris y también a por la bola 50 plus valía 15 primaveras hay que festejar 15 primaveras a desalambrar 15 es muy necesaria la reforma agraria 15 son tres planes quinquenal no pero esto es para la catalena no esto era esto lo escribí para un huevo para una revista de pablito y rezaba que y si y lo hice lo reflite porque soy una máquina de reflitar cosas así si tiene una especie de autoplagio el guionista reflita permanentemente pero nunca el mismo chiste o si muchas veces el mismo chiste muchas veces muchísimas veces el mismo chiste en búsqueda en la radio a veces a veces lo saco de la radio para búsqueda y después lo saco de búsqueda para la radio lo que nos pasaba por ejemplo en el backstage cuando actuaba el divorcio o el turco esperábamos algún chiste que nos gustaba esperábamos en el backstage el chiste para volver a reírnos por enésima vez del mismo chiste lo esperaban claro porque eso es decir el humor es sorpresa no mentira hay una cosa rara también ahí que es que el humor es la confirmación de lo que uno está esperando muchas veces el gag por ejemplo un gag reiterado de un artista totalmente bueno lo más claro o sea lo más evidente de eso es olmedo claro por qué nos reíamos cuando decía éramos tan pobres si lo decía siempre justamente por eso porque vos estás esperando que el tipo vaya para ahí va para ahí y hay como una risa de me parece que es como una cosa infantil que tenemos y viste que el niño hay que repetirle totalmente bueno me encanta hablar contigo porque viste cuando alguien dice lo que vos pensás es que eres una persona inteligente claro por supuesto en realidad estás de acuerdo obviamente que estás diciendo lo que vos pensás es que estás de acuerdo y la gente se ríe más cuando está de acuerdo claro totalmente eso te diste cuenta en tu pasaje con el estándar o cuando dice algo que no se anima a decir también también cuando lo piensas una risita más socarrona pero está de acuerdo la gente cuando está de acuerdo aplaude te diría hay otro elemento que también está muy en boga y que la realidad demuestra que es muy relativo pero es casi como un doce no no el humor tiene que ser inteligente sino no chabacano y es que lo que la experiencia en todos nosotros indica es que funciona el humor inteligente en algunas personas y el humor chabacano no funciona en todas las personas si yo te voy a decir más todavía para mí no existe el humor inteligente para mí el humor inteligente es una mentira de la gente que no es graciosa para justificar que no es graciosa no te reíste de esto porque es un chiste inteligente o sea que vas a reír cuando llegues a tu casa no si yo no con ningún chiste puedes explicar la teoría de la relatividad por lo tanto no existe el humor inteligente no hay manera de explicar la física cuántica con un chiste no considero que sea un género le lo que explicó el teorema de tales pero nadie entendió nada igual bueno claro exactamente todos nos reímos nadie entendió el teorema de tales por lo tanto no es humor inteligente bueno tú sos muy joven no pero yo recuerdo esto es verdad en las primeras películas de Woody Allen nadie se reía claro yo algunas cosas me reía después me di cuenta que había una clave de humor que exigía otro tipo de hay códigos tocaba otras cuerdas distintas hay códigos y hay marcos teóricos para el humor claro y hay referencias entonces dependiendo de puede ser más complejo o menos complejo y puede ser un poco más leído o un poco más sofisticado claro no creo que la diferencia sea entre inteligente o inteligente para entender a David Nesbocati de algún modo hay que estar en la noticia porque si pero no porque al mismo tiempo yo trato de agarrar la noticia más comentada o sea esa no me la puedo perder claro y mis referencias son lo más llanas posible justamente por eso porque porque el intento es un intento desesperado por abarcar claro y estoy en un medio de comunicación masivo y quiero que se ría la mayor cantidad de gente posible y a mí me pone contento me pone muy contento que se ría gente que no comparte mis estímulos y gente que no que ni siquiera piensa como yo cuanto más alejado esté de mi pensamiento y se rían más contento me creo claro o sea me parece que es eso es como tirar el anzuelo más lejos digamos y es ese es el esfuerzo que hago consciente claro en la radio al que no le gusta no te escucha en el teatro se ve una cosa distinta que es inexplicable vos ves al tipo ahí gente que va sin siempre es un gordo pelado no me pregunto por qué y vos decís ¿este tipo para qué vino? ¿estás decidiste? enojado está mal el tipo fue a pasarla mal fue a pasarla mal no se ríe en todo el espectáculo después se para y aplaude claro 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 exactamente y vos decís entonces claro o sea lo que querías era arruinarme la noche a mí no más sí 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 tiene hay gente que sale como a pasarla mal la pasa muy mal y después aplaude pero volvamos sobre el tema del humor inteligente que a mí es algo este porque cuando le ponen viste cuando a una disciplina le ponen una exigencia es como que le están cargando diciendo pero acá acá me estás haciendo contra un ideológico no estamos hablando de humor si a vos te gusta el humor inteligente problema tuyo claro o no a mí también me gusta pero a mí a veces corona me hace reír vamos a decir la verdad exactamente bueno a mí el contrabando en el chiste es una cosa que me molesta eso sí no lo puedo tolerar claro el chiste moralizante no lo puedo tolerar claro el tipo que me está en realidad me está haciendo su escala de valores me la está mostrando así me la está abriendo y o sea lo que hizo fue contrabandearlo usar de mula al humor claro eso no me gusta para nada y ahí sí me siento estafado claro porque es como adoctrinante entonces no o sea me gusta el humor lo más despojado posible y en eso puede entrar eso de Yayo que es un tipo que tiene acierto maravilloso es un es hiper chavacano y bueno y puede estar no sé tipos que que tienen un humor más intelectual o más políticamente correcto incluso como no sé Stephen Colbert o John Stewart o alguno de estos que conducen estos informativos humorísticos digamos que son como muy demócratas salvo el de Stephen Colbert que es un personaje como republicano o sea pero está al revés está invertido y por eso lo disfruto más también porque es más despojado claro volvemos a esa cosa de que lo miserable a mí me resulta mucho más gracioso que lo políticamente pero mira pero mira ya sabes que me estaba hablando de Chaplin me preguntes por qué hablando y Chaplin tenía un costado delincuencial también una cosa medio al borde pero muy moralizante para mí ah claro sí muy al uso de la época también claro yo la escena esa de los obreros entrando y las ovejas o sea cortada la imagen y las ovejas a mí me genera repulsión o sea me molesta mucho sobre todo porque ya habías entendido exactamente exactamente vos por qué no me dejas a mí sacar mis propias conclusiones por qué no por qué no hacemos este pacto y vos haces lo tuyo haces tu producto y yo después pienso lo que a mí me parezca y está todo bien vamos arriba vos te reís de tus propios chistes de cómo repetís algo por ejemplo que te hace bueno en general me da mucha vergüenza por ejemplo ahora que estábamos escuchando eso con lo que arrancamos el bloque es muy gracioso te quiero decir para que te vayas tranquilo gracias muchas gracias hay un momento donde me da vergüenza me dio cierta gracia en un momento de la interpretación depende siempre de la interpretación no me río de los chistes me causa gracia la interpretación o no en general no pero hay veces que me sorprende cierto giro de la interpretación estaba ridículamente cantado y en algún momento me pareció gracioso pero no los chistes en algún momento me parecía afinado si afiné y es de mañana y todos los cantores te dicen que de mañana es muchísimo más difícil y a capela y todo y por teléfono o sea cantándole así en teléfono después también escribí nada menos que en el semanario Búsqueda bueno Búsqueda tiene humor desde tiempos inmemorial como que de primer número tuvo gente además muy salada ahí haciendo humor bueno Aldo Camarota que fue por quien yo entré porque se murió claro que yo siempre le digo a Pablillo y a Ardilla le digo que ustedes no echan a los humoristas se mueren o sea se mueren y ponen en el espacio Cuque Esclavo también se murió que era un monstruo y que tuve la suerte de conocerlo y que fue hiper generoso conmigo muy muy generoso así me dijo cosas que me dan mucha vergüenza repetir y que me parece admirable y es un tipo que trabajó ese se va el oficio del humor claro adentro y de manera muy o sea consciente y humilde también o sea era un trabajador del humor y bueno y que hidrajea también que es un clásico en esa partecita ahí que para mi tiene la peor diagramación de la historia de la prensa digamos es una cosa insólita son como dos pero que ya me divierte es parte de lo que me resulta divertido parte del contenido claro parte del contenido es esa cosa horrible de esas dos columnas que andan cuatro palabras por columna es un chorizo dos chorizos así increíbles que y bueno y ahí en realidad lo que trato de hacer es es reformular y hacer como una cosa como para ser leída de lo que pero la materia prima ya lo hice con Darwin en realidad lo que quiero decir con eso es que es el lugar más difícil para hacer reír me parece hacer reír por escrito me parece casi imposible Fontana Rosa me ha hecho llorar de la risa por escrito en prosa con diálogos es más fácil con diálogos es más fácil pero en prosa Fontana Rosa me ha hecho descostillarme de la risa pero he leído tipos indiscutibles y son insuperables como Groucho Marx y no me hacen reír por ejemplo o sea lo disfruto pero no me hace reír entonces creo que nunca le voy a contar la vuelta a eso pero Paulillo no se da cuenta así que por ahora es como una jubilación es como una jubilación es una jubilación que ya no te echan es increíble no te echan ¿qué edad tenés Carlos? 35 35 ¿a la jubilación te falta todavía? sí no tanto no no este pero no 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 yo creo que voy a seguir haciendo estas estos pequeños timos que hago ahora por unos cuantos años más bueno ha sido un gusto conversar contigo reencontrarte cuando nos vemos poco un saludo a toda la barra que la veíamos ahí en alguna de las fotos toda la gente que anda por lo que sí señor sí señor porque fuimos compañeros de radio fuimos compañeros de radio y nos llevamos muy bien y un día bueno nosotros nos fuimos escandalosamente no fue terrible no sabés lo que sufrimos ustedes me imagino si nuestra ausencia bueno bueno vos llegaste antes a la radio cuando estabas en music one si ahí está exactamente y nosotros te invitamos incluso un programa si claro me acuerdo sos un buen entrevistado gracias gracias sos mejor entrevistador que entrevistado mejor ah gracias me asustaste porque te quiero defender el trabajo porque a nadie le pagan por ser entrevistado no claro pero acá lo que pasa es que es muy fácil entrevistarte a vos no no el buen entrevistador la gente se divierte vos hablás y siempre decís cosas veramás.com.ub yo y un invitado especial en realidad estoy con el Tato ahora a partir de ahora vamos a rotar un poco los invitados ¿aprende algo contigo de básquet o del Tato? no 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 puede aprender nada el Tato conmigo yo debería aprender con él pero el problema es que soy muy acelerado y hablo mucho y estoy como soy como una groupie de él entonces estoy todo el tiempo tratando de sorprenderlo y de encandilarlo y bueno casi no lo dejo hablar gracias por acompañarnos vamos a rir antes de ir a la pausa te mostramos los estrenos de cine de la semana hemos creado una sociedad en la que cada facción juega un rol crítico en mantener el orden social y es necesario a todos de nosotros tomar un stand contra su propio enemigo Divergence sé que estás maravilloso pero te lo dejaste de ti estás viviendo la prueba que el problema ha crecido de todo el control mató en ambos la ley de 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 la ley es hora que nos luchamos juntos juntos tú eres el clave Tris para rescatar la pequeña civilización que tenemos no presión no presión no 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 te lo recuerda la magia no 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 En la última vez de la noche, las espaldas se romperán y todo se regresará a lo que fue antes. La caballera de la caballera es lo que eres, y eso es lo que siempre vas a ser. Cinderwench. Dirty Ella. Cinderella. That's what we'll call you. Hello, Gus. Jacqueline. So this is where you take refuge? It was my mother's old dress, you see. The shoulder's frayed. It's falling to bits. You shall not go to the ball. Excuse me. Why are you crying? Who are you? I'm your fairy godmother. Of course. They don't exist. Let me slip into something more comfortable. That's better. It's beautiful. Now off you go. For you shall go to the ball.